Hola, te habla Liz Rivera MTB y hoy les voy a estar enseñando cómo sangrar nuestro freno Shimano. Importante, debemos comprar un kit para sangrar los frenos. Viene la jeringuilla con su copita, su llave y, importante, el aceite mineral. Si tus frenos son Shimano, lleva aceite mineral. Cada año debemos cambiarle el aceite de freno. Una llave, un kit de llave Allen, todo lo que vale son 10 dólares. Lo puede conseguir así, Park Tour ADOLU S10. Debemos tener alcohol y servilleta. Y si puede tener guantes también, importante. Como yo voy a cambiarle, reemplazarle mi par de frenos, también. Bien, si de una vez, aprovecha y le cambia los pas de frenos. Y procedemos a sangrar los frenos Shimano. Lo primero que vamos a hacer es quitar la goma. Con la llave número 6. Y quitamos la goma. Eso es lo primero que vamos a hacer. Colocamos este pasador aquí, para que no se nos pierda. Luego, lo que hacemos es quitar los pas de frenos. ¿Para qué razón? Para que no se contamine. Aquí está el pasador. Es importante guardarlos. Aquí con una llave número 3. Quitamos aquí el pasador. Mira, qué fácil. Así ustedes quitan los pas de frenos. Aquí, es importante. Y apretamos aquí. Y lo sacamos. Y lo colocamos aquí. Luego, le colocamos este plastiquito. Que en el que viene. Para que no se contamine aquí. Lo colocamos aquí. Luego, con una llave aler número 4. Lo que hacemos es. Soltamos aquí. Lo enderezamos. Y apretamos. Quitamos el. Me voy a explicar por qué razón. Tenemos que tener esto derechito. Aquí ya lo solté. Y lo enderezamos. Y apretamos. Ahí estamos. Ya quedó derechito. Luego, soltamos este tornillito. Con una llave Ares 2.2. Y lo soltamos. Y lo soltamos. Y lo soltamos. Mucho cuidadito. Que no se caiga. Aquí con el dedito. Lo soltamos. Y como ven. Una granderita. Y lo colocamos aquí. Ahora colocamos la copita. Para esto es la copita. Aquí, aquí, aquí. Ya está ajustadita. Ya está ajustadita. Ahora le colocamos un poquito de aceite mineral. Para que la. Para que la línea coja aire. Ahí está. Ahora procedemos. Y cogemos. Aceite mineral. Aquí, poco a poco. Y botamos el aire. Ahí botamos el aire. Ahí está el aceite mineral. Tan pronto coge el aceite mineral. Tapa aquí. Que no se te caiga. Ahí estamos. Set. Ahora. Quitamos esto aquí. Taponcito. Y lo guardo. Por aquí. Vamos a poner la jeringuilla. Por aquí. Y esto lo abrimos un poquito. Bueno. Ya le quité el aire a la jeringuilla. Este. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahora. Lo colocamos aquí. Y. Aguantamos aquí. Y soltamos un poquito. Un poquito. Y ahora vamos a sangrar. Aquí. Ahí estamos sangrando. Ahí, ahí, ahí. Ahí terminamos de sangrar. Cerramos aquí. Como está la línea de afrente. La línea más pequeña. Cerramos. Es importante. Porque cerramos aquí. Porque si no cerramos. El líquido sale por aquí. Ahí está el líquido. Este. Ese es el líquido viejo. El líquido nuevo está en la línea. Ahora verificamos si tiene aire. La línea la hacemos así. No tiene aire. Quedó hecho. Ahora colocamos. Ahora vamos a colocar. Esta piececita. Que fue que la quitamos. Va para allá. Colocamos la pieza. Donde va. Ahí está. Ahora le quitamos aquí. Me cambié los guantes. Ya que está lleno de aceite. Quitamos esto. Le echamos alcohol. Para descontaminar todo. Una servilleta limpia. Lo limpiamos. Y ya vamos a estar aquí. Y esto quedó de chumbo. La servilleta está limpia. Ahí. Ahora le voy a colocar los pads nuevos. Míralo aquí. Cada pad. Tiene. Su posición. Right. Left. Left izquierda. Le colocamos. Aquí. Esta cosita aquí. A ver que lo vean ustedes. Aquí. Me lo hago aquí. Y. Ahí viene el otro. Ahí está. Left izquierda. Lo colocamos de esta manera. Va. De esta manera. Aquí. Apretamos. Apretamos. Y lo colocamos. Ahí está. Ahora. Le coloco el pasador. Me lo hago aquí. Lo coloca aquí. De la vuelta, 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 vuelta. Ahí. Y le pone el segurito. Mira el segurito aquí. No sé si lo ven. Mira. Ahí. Y lo coloca aquí. Aquí seguro. Ahora le damos un ajustito. Un ajuste con la llave de área. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Si le va a poner pack nuevo. Le contamina el disco. Ahí está. Pon el color. Y procedemos. Y colocamos. La goma. Ahora. Colocamos la goma. Con la mano. Lo aprieta. Para que sea más rápido. Y luego. Busca tu set de llave. Y le da el torque. Una llave de torque. Le va a dar. Un torque de. 17 N. Con esto. Tú le da. Ahí un ajustecito. Ahí quedó. Verificamos. Sí. Ahí mismo. Si no está pegando el disco. Con los frenos. Ahora nuevamente. Verificamos. Si no tiene aire. La línea. Ahí está. Quedó de hecho. Ahora le colocamos esto. Aquí. Ahí quedó. Y ahora sacamos la copa. Poco a poco. Lo apretamos con el dedo. Y ahora le damos el torquecito. Con la llave de Allen. Ahora con la llave de Allen. Le damos el torquecito ahí final. Ahí no era mucho. Suavecito. Ahora con alcohol. Limpiamos aquí. Ya verificamos si freno. Si frena muy bien. Mira esto. Tu 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 tu. Bueno mi gente. Ya llegó la parte final. Ahora verificamos. Se está funcionando correctamente. Ya sangré la línea de freno. Le quité el aceite viejo. Le coloqué el aceite nuevo. Le puse el pan nuevo. Descontamine. Los discos. Descontamine el área de. De los cálipers. Aquí lo descontamine. Está todo hecho. Quedó muy bien. La verificamos. Mira. Que todo esté funcionando muy bien. Mira como frena. Uy. De hecho. Así que. Mi gente. Espero que este video sea de gran ayuda. Este. Importante. Comprar las herramientas. El aceite. Este. Que va. Que va con. Con los frenos. Ya sabes. Si es Shimano. Ya se terminara. Nada. Este. Cualquier cosa que necesite. Si necesita saber. Dónde comprar las herramientas. Puede ir a la tienda. Como también lo puede comprar en ebay. Nada. Aquí estoy para ayudarlo. Si le gustó el videito. Dale like. Suscríbete. Y comparte el video. Gracias por su apoyo. Bye. Bye.